Para que caiga la lluvia hace falta oír el trueno Y para que llegue el día necesitamos el sol La risa de un hijo, un padre, para sentirse dichoso Los cabellos de una madre para su vivo alegrar El viento el niño precisa para elevar su chiringa Los amantes de la luna para con ella soñar Los latinos precisamos el sabor de nuestro ritmo Para así con dinamita poner la gente a gozar Los latinos precisamos el sabor de nuestro ritmo Para así con dinamita poner la gente a gozar Escúchame bien salsero, lo que traigo es dinamita Escúchame bien salsero, lo que traigo es dinamita Para mi gente que aprecian las cosas bonitas Escúchame bien salsero, lo que traigo es dinamita Que lo que traigo es para ustedes apúrate bien y apinta Escúchame bien salsero, lo que traigo es dinamita Salsero de monte adentro, cosenta buena rueda Escúchame bien salsero, lo que traigo es dinamita Los latinos precisamos el sabor de la salsita Escúchame bien salsero, lo que traigo es dinamita Si me llaman sabor, porque tú me gritas Escúchame bien salsero, lo que traigo es dinamita 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 Música Para la gente mayor y los chicos, también las maritas, ya me piensan cero, lo que traigo es dinamita, sabor y quédate, sabor y quédate. Ahora, con mi dinamita. Música 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 Música